Hola, muy buenas. ¿Qué tal? No pasas de este vídeo porque te puedes arrepentir. Soy Aitor Trimiño y hoy me encuentro en Portugalete. ¿Por qué? Porque te vengo a enseñar un piso que seguro te va a interesar. Si eres una familia que está buscando un piso de tres habitaciones, amplio, cómodo y con vista salabra, quédate conmigo y estate atento a lo que te puedes perder si no eres rápido. Ya estamos en la vivienda, situada en la calle Arturo Campeón en Portugalete. Entramos a un amplio hall y desde él procedemos por un lado a la cocina, reformada hace apenas tres años, moderna y funcional, a la que no le falta detalle, comentaba en el PVC como el resto de la vivienda. También en el golf accedemos a un hermoso salón comedor de 22 metros cuadrados con dos zonas bien diferenciadas, tanto para comer con la familia como para disfrutar viendo una peli en compañía de los tuyos. Desde aquí salimos a un maravilloso mirador terraza de unos 8 metros cuadrados con espectaculares vistas a labra y a donde tú quieras mirar al ser totalmente despejadas. Aquí tendríamos la caldera de gas y el colgador para la ropa. Del salón pasamos al pasillo distribuidor de las tres habitaciones. La primera a la derecha, la de matrimonio, amplia y con ventana exterior. Cabe destacar que el piso es totalmente exterior y que además, al tratarse de un quinto piso, es muy luminoso. Tanto la segunda como la tercera habitación son de buen tamaño y ambas disponen de espacio más que suficiente para poner una habitación completa con zona de escritorio incluida. Y al fondo del pasillo se sitúa el baño completo con ducha dando lugar a un mayor espacio y comodidad. Como ves es una vivienda que te brinda todo lo que estás buscando y además a un precio más que interesante. Pues no esperes más y llámame al 621 0 24 24 0 no vaya a ser que te quedes sin él.